Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Un contribuyente que obtuvo un patrimonio bruto en el año global 2021 de 3.905 millones se encuentra obligado a presentar la declaración del INC con la firma del contador público. Entonces, es un contribuyente que está presentando declaraciones bimestrales del INC y que dice el Estatuto Tributario, hay que mirar lo que dice el 512-14 del Estatuto Tributario y también el 602-6 del Estatuto Tributario. Estas dos normas dicen que alguien que sea responsable del INC tiene que aplicar lo mismo que haría el responsable del IVA. Entonces, el responsable del IVA, cuando presenta su declaración del IVA, ¿qué pasa? Sí tiene que presentar la declaración del IVA firmada por contador si el patrimonio bruto del año anterior superó 100.000 UBTS, 100.000 UBTS de ese año inmediatamente anterior. Entonces, al que está en el INC y que también presenta formulario 310, le va a tocar firmar, confirma el contador de ese formulario 310 si el patrimonio del año inmediatamente anterior, aquí dicen, por ejemplo, que el patrimonio bruto con el que cerró el 2021 fue de 3.905 millones, eso superaría las 100.000 UBTS del 2021, que eran 36.308 por 100.000, si nada más, si la superó. Entonces, porque el patrimonio bruto del 2021 superó las 100.000 UBTS, entonces las declaraciones del INC del 2022 y que es alguien obligado a llevar contabilidad, ese es el requisito, tiene que ser alguien obligado a llevar contabilidad, tiene ese topo de patrimonio bruto al cierre del 2021, entonces sus declaraciones del INC se necesitaría que las presente firmadas por contador. Miremos acá también lo que dice la casilla 982 del formulario 310, que aquí tengo el enlace. ¿Listo? Si a alguien le interesa acceder a estas láminas con todo y los enlaces, yo las coloco en mi perfil de Facebook. ¿Listo? Y ahí en la franja negra de cada una de estas láminas está mi perfil de Facebook, si quieren visitarlo allá. ¿Y qué pasa? Este es el formulario 310 y aquí está la casilla 982 para la firma de contador o revisor fiscal. Y cuando vamos al instructivo, entonces la deán confirma ya 982. A ver, 982, sí. Y nos dice lo siguiente sobre la necesidad de firma de contador. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad cuyo patrimonio bruto en el último día del año inmediatamente anterior o los ingresos brutos de dicho año anterior sean superiores a 100.000 UBTS, van a requerir entonces la firma del contador. Recuerden que si la dejan ir sin la firma del contador, la declaración se daría por no presentada, pero no es algo automático. Tiene que ser que la dejan detecte ese error dentro de los 3 años de firmeza de la declaración siguiente. Los 3 años de firmeza de la declaración se puede sin firma del contador y la dejan detecta el problema, se la daría por no presentada. Y si se la detecta y se la da por no presentada, entonces recuerden que la tendrían que volver a presentar con sanción de extemporanía, pero se van a ganar una doble reducción. La primera es la que está en el 588, 588, parágrafo 2. Y en ese dice que las inconsistencias a que se refieren los literales A, B y D del 580. El D del 580 dice que la declaración se dará por no presentada si se puede sin la firma del contador. Listo. Siempre y cuando no se haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, litigando una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata el artículo 641 del decreto previsto y sin que exceda a 1.300 UD. Entonces, haber dejado ir la declaración sin la firma del contador es haber incurrido en el problema del literal D del 580. Si les toca volver a presentar estemporaneamente, pues le calculan la sanción de estemporaneidad hasta el día en que la vuelven a presentar, pero esa sanción la reducen al 2%. Y luego en que la tienen reducida al 2%, la pueden reducir aún más con lo que dice el 640, la que ya sería reducida al 50% de lo que ya la tenían reducida. Eso lo explicamos por acá en otro editorial que le puede servir a la persona que llegue a ver el video de esta pregunta. Buscan el portal. Este material se lo dejo reseñado. Este material se lo dejo reseñado. Lo buscan con estas palabras. Toda vez falta de firma del contador, revisión fiscal, declaración, se subsan la constanción y doble reducción. Decimos el 7 de agosto del 2018 y las normas que mencionamos allí siguen vigentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!